Hola a todas y bienvenidas a La Respuesta es el Amor, un espacio para ser mujeres y compartir acerca de nuestra vida, los altos, los bajos, las risas y esos lugares de nuestro corazón que son hermosos y profundos. Este espacio es para nosotras, para ser libres, auténticas y para recordar que estamos acompañadas en todo momento por el amor de los amores. Gracias por estar aquí, tómate un café, una taza de té o siéntete tranquila haciendo lo que sea que estés haciendo y prepárate para tener juntas un momento increíble. Hermanas, bienvenidas a este episodio, a la parte 2 de esta conversación de Fanática Yo con Marta, mi amiga Marta Zúñiga. Gracias por estar aquí porque sé que te quedaste ahí en medio del chisme, en medio de la conversación y con muchas ganas de seguir escuchando esto. Entonces, pues sin más ni más, te doy la bienvenida a esta segunda parte y, híjole, si te gustó la parte 1, esta parte 2 se viene buenísima porque recuerda que no nos estamos dirigiendo nada más a aquellas que escuchan a este grupo, que conocen. Hoy hablamos de todo un poco. Entonces, prepárate tu té, tu cafecito y vamos a continuar esta conversación. Muy bien. Bienvenidas a todas a este nuevo episodio. Gracias por estar aquí, por acompañarnos. La verdad es que no quiero comerme el tiempo con la intro porque eso es algo que suelo hacer. Dar intros muy largas, yo lo sé. Yo creo que sería buena escritora de prólogos para libros. Ese sería como, no mi dream job, pero creo que el trabajo para el que el señor me ha hecho. Sí, Roberta me volteó a ver con una cara de, pero sí, prólogos, prólogos para libros. Pero bueno, hoy tenemos un episodio muy interesante, un tema muy interesante. Y voy a compartir con una persona que quiero muchísimo, con una mujer que admiro muchísimo, con una amiga que extraño mucho de manera física y presencial porque tuve la oportunidad de, o tuvimos la oportunidad de hacernos amigas cuando todavía esto no existía, ¿verdad? El COVID, este, y estábamos en la universidad y eran tiempos más sencillos y mejores. Pero no importa, la vida sigue, la vida es hermosa. Entonces, hoy tengo conmigo a Marta Zúñiga. Muchas gracias, Marta, por voluntariarte a exponer tu vida. Tú dije todo. Bienvenida a Caso Cerrado. Marta y yo podemos hablar mucho y por mucho tiempo, entonces vamos a tratar de hacer esto una conversación resumida, ¿verdad? Pero sin dejar nada atrás ni nada afuera. Hoy vamos a hablar de, es que no sé ni cómo presentarlo, pero pues del fenómeno, del caso particular, el caso de estudio de el... ¿Cómo nos vamos a hacer? O sea, ¿tú qué dirías, Marta? O sea, como el, vamos a presentar la perspectiva. Lo puedo decir muy técnico de los principales ponentes de la ola coreana en el mundo. Ok. Muy bien. Marta también es ingeniera, entonces... Fui formada un poco en lo que fue escritura de papers. Ajá, entonces somos técnicas para su, creo que para su ventaja, porque si no seríamos como, bueno, y la prosa de la letra, pero ese no es el caso de este episodio. Pero sí, vamos a hablar de esta ola, perfecto, me gusta, me gusta, es bastante como homogénea, orgánica, esta ola que ha crecido en nuestra cultura, en nuestra cultura, en nuestros ambientes del pop coreano, específicamente porque yo no tendría referente de ninguna otra banda, Marta, específicamente de BTS. Está muy padre esta conversación, creo yo, porque hablábamos antes de grabar, ¿no? O sea, que tú escuchaste un podcast hablando de esto mismo, pero pues como que la perspectiva era muy ajena, ¿no? Muy desde afuera, desde lo que alcanzo a ver. Y creo que aquí está padre porque tenemos las dos partes, o sea, yo que no conozco mucho, y tú que sí conoces, que te gusta, que disfrutas, que lo vives. Entonces, está padre como es unir estas dos partes. Hablábamos antes de empezar a grabar como para que nos conozcan. Creo que tú y yo tuvimos este como bonding también sobre de la música, nos gusta mucho la música. Ajá, nos gustan los mismos artistas o artistas similares, pero creo que tú más que yo disfrutas mucho la música. O sea, como que acompañas, como que ya es un mecanismo dentro de tu trabajo, dentro de, porque yo me acuerdo de ti, estudiante, ¿no? Pero dentro de tu trabajo, como de cuando estudiabas, creo que la música es como un mecanismo para, como para darte, no sé, línea, o no sé, ¿cómo lo dirías? Yo tengo una loca de la casa. Ok. Y la loca de la casa, que a Betty le encanta hablar de esa loca. Bueno, no le encanta, pero la mencionamos. De la de Marta específicamente. De hecho, yo creo que le pone mi cara. O sea, no, no es cierto, pero la loca de la casa se calma cuando, cuando le pongo música, entonces. Wow. Ajá. Ok. Y igual y sería padre como para ya de lleno irnos a este tema. ¿Cómo empieza? O sea, tú, Marta, BTS Fans Anonymous, ¿sabes? Que tú, Marta, te consideras fan, o sea, vas a ir al concierto, o sea, es un grupo que te gusta, o sea, no nada más es de que, ah, pues he escuchado Coldplay. O sea, es un grupo que te gusta. Sí. Este. Y también como una cultura que disfrutas, ¿no? O sea, todo lo que hacen. Este. ¿Y cómo empieza? O sea, que tú tratas de poner como un pinpoint de que en cuando, cuando empieza. Ajá. ¿Tú qué dirías? O sea, personalmente yo creo que, y algo que me ha traído como que este gusto nuevo, relativamente nuevo, es que también he podido también como abrirme con otras personas que ni conozco hablar de este tema, y está muy padre porque soy una persona, en verdad, entre 80 y 100% introvertida. Entonces, el tener este tema. Ok. A mí me ha hecho mucho más fácil como conectar con personas que a lo mejor no, no lo hubiera hecho en otro contexto, ¿no? Ok. Soy una persona que participa en el mismo grupo que está Betty, desde que yo entré mi primer viernes en la carrera, este, yo entré a MSU, ya no está en este, en este, en este podcast, y realmente, pues, siempre Eva te lleva en la parte de socializar, ¿no? Cerrándome un poquito de eso, regresando. Yo empecé un poquito antes de BTS, de hecho, BTS fue como lo último que yo he, y K-pop en general, fue lo último que yo adopté de la ola coreana, que así se llama. Ok. Hallyu, quien ya también ha estado. Yo empecé un poquito como, no sé si a ustedes les pasa, hermanas, o quien esté escuchando, enfermo, pues, estábamos en pandemia, un poco enferma o ya harta de todo este tipo de medios audiovisuales, series, canciones occidentales, llenas de las ideas de, pues, de la agenda, que principalmente trae Estados como, o sea, países como Estados Unidos, Inglaterra, ¿no? Que traen mucho, pues, muchas ideas, pues, que algo que no cumulgan con mis, con... Tus valores. Con mis valores. Entonces, pues, cada vez le iba filtrando más, de hecho, casi ni veía series, etcétera. Entonces, yo me acuerdo que en la carrera había varias amigas que ya hablaban de, de dramas, de animes y todo esto, y pues nunca... Pati. ¿Mande? Pati. No, Michelle, Michelle. O sea, un chorro, un chorro, o sea, sí hay varias, pues, pero realmente yo creo que en la carrera fue un momento en el que el señor a mí me agarró y me dijo, o sea, literalmente el señor a mí me secuestró en la carrera y solo tenía tiempo para servir y para la carrera y no me pidas más. Ok. Creo que... Y de ahí todos mis amigos, la verdad, son de la carrera y de MSU. Entonces, pues, no es como que me metí a experimentar cosas más porque yo ya estaba experimentando mi testimonio, mi vida, mi relación personal con el señor. Claro. Entonces, ya viniéndome un poquito más a Fast Forward 2020, el año tráfico que ya queremos olvidar todos. Realmente, pues, yo ya harto un poquito en bombardear tantas ideologías, tanta polarización y todo esto, fue como aquí en nuestro contexto de América Latina, de Estados Unidos, fue como vamos a preparar algo diferente. Ya había visto algunas series en el... Ajá, ya había visto algunas series, pues, pero a veces me veía series japonesas y a veces veía series, pues, aquí occidentales, ¿no? La Casa de Papel y cosas así. Pero creo que empecé a ver un drama, luego me aventé otro drama, fue cuando recién empezó el puente. Literalmente empezó el puente de... Larguísimo del 2020 cuando ya... Que no se ha acabado. Que seguimos en ese punto. Y ya. Entonces, a mí me da mucho la atención la cultura coreana que es muy... Pues, sí es muy como... Ay, ¿cómo se dice? Afín a la latinoamericana. Contexto familiar. Valores... Sí. Valores centrados en la familia. Pues, roles de hombre y mujer. También rozamos... También rozan ahí algunas cosas en el machismo. Eso estoy de acuerdo. Pero muchas cosas en las que yo todavía veía que... Que, bueno, allá no ha llegado todavía esta agenda. Esta agenda allá, ¿no? Entonces, pues, fue como... A leap of fresh air. Sí, totalmente. Si creen que Betty es focha, yo soy más focha. Pero sí fue como que aire fresco, ¿no? Y realmente de ahí, si me preguntas, no tengo nada en contra de las áreas occidentales, pero sí soy crítica. Y por fin me encontré como un entretenimiento que al menos me... Me... Como... Me da algo que no me tengo que estar preocupando tanto por... Porque me estén metiendo otras ideas. Sí, total. Como todo, también tiene sus pros y sus contras, tiene sus excesos y lo que quieras, ¿no? Eso no te lo vas a saber de ninguna parte, pero pues será diferente. Luego de ahí, como dice Betty, la música es parte central de mi vida. Entonces, lo primero que me llamaron los dramas es, pues, una serie así, de lo más X, cuatro capítulos, ocho capítulos, pero tienen un soundtrack, mira, buenísimo. Y las vocales, y realmente... Luego te paso, Betty, a ti, que no te he compartido eso, pero muy bueno. O sea, realmente dirían muy buena, muy buen drama. Quedan muy buena melodía, muy buena composición, todo. Ok. Y empecé a hacer mis playlists de... De soundtracks. De soundtracks. Y ahí las tengo y son buenísimas. Y yo de que, ah, súper buenas. Y lloras así porque te acuerdas del drama y todo. Entonces ahí se empieza a colar como en la espina de la música. Ajá. Y, ajá, ajá, exactamente. Y fue como un... La verdad es que, pues, me empezó a... La verdad es que entiendo muy bien inglés y entre inglés y español, pues yo no salgo de ahí porque sí me gusta ni entender lo que escucho. Entonces ahí fue como un tengo que aprender coreano y todo esto, ¿no? Y empecé a estudiar, de hecho, el idioma. Y ya como... Esto fue en mayo. En marzo tengo un par de amigas que... También una hermana, este... Que con ella fue como... Nos poníamos de acuerdo para ver... Para ver series y todo. Y con ella compartía mucho de las series. Y me empezó a compartir más grupos. Como que, ay, pues, como... Ajá. Este, me empezaba a compartir grupos. Ella ya tiene más tiempo en todo este rollo de... De la ola. Ajá. Y... Pues ella siempre consume cosas de muchos países. Ella sí es como súper abierta de... Japón, este... Alemania, así, ¿no? Ajá. Entonces ya me empieza a compartir esto. Y... Y pues la verdad es que, digo, otra vez te empiezas a ver las letras y no están sexualizadas. Este... No están metiéndote a agenda política. Entonces realmente era como un... Regresar un poquito a lo que para mí significa la música. Sin tener que estar en esta batalla todo el tiempo, ¿no? Ajá. Y ya, pues obviamente es... Pues estás en pandemia y estábamos todos de que encuentra algo nuevo. Haz algo nuevo. Y pues tú la verdad es que desde este punto de vista de intentando renovarte, intentando pasar este tiempo difícil, pues... Me dejé ir. Como un niño en tobogán. Me fui como... Sí, iba a decir como... Como un barba en tobogán. Pero no quería decir eso, ¿verdad? Pero bueno. Así me dejé. Sí. Soy un niño en tobogán. Pero así... Entonces... Ya había... Obviamente ya empiezo a escuchar el nombre de BTS y yo, ah, ¿qué es esto de BTS? Y así... Claro. Como... Y nunca me fue como tan ajeno en cuanto a las personas y BTS. Ah, sí, pero nunca había volteado a verlo. Entonces... Yo sé una playlist de... En general... Pop coreano. Pero en general era tópico de K-pop. Me acuerdo porque yo no quería que nadie me identificara como que escuchaba K-pop y pues en mis... Sí es público lo que escucho. Sí, sí, yo veo lo que escuchas, Marta. Yo lo veo. Ahí me sale a un ladito. Al comienzo era como bien sordo. Pero... Este... Y ahí había una canción de BTS y es una que no es muy conocida. Pero a mí me gustó mucho. Ya la escuchaba pues junto con toda la playlist. Hasta que mis amigas eran como... Ya va a salir la canción o ya sacaron esto y empezaron... O sea, realmente son mis dos amigas. Entonces empezamos entregué a compartir... Ah, bueno, nos preguntábamos también como a cocinar cosas coreanas. Les digo, otra vez que era nuestro foco y la pandemia. Ok. Pero realmente nos empezó como que haya... Bueno, al menos a mí me empezó a llamar más la atención y es como yo empecé a compartir con estas hermanas. Ok. Y ya... Ellas normalmente, te digo, tienen más tiempo en esto entonces fue como a mí me fueron enseñando de no, pues es que está el contexto no sé, el servicio militar están también el tema de los aeros y como que empezaron a hablar más de la música. Y ya hasta el final te digo que yo empecé en marzo como en julio finales de julio les dije, ¿sabes qué? Ok. Vamos, ya empezaron a hablar de BTS, ¿no? Así como tal. Y yo, ¿sabes qué? Ok. Y me empecé a aventar la discografía desde el primer álbum porque la verdad es que cuando... Cuando... Como si lo veo así, algo que es muy grande no quería irme a las que... A las canciones que eran populares sino quería irme de donde venían y ver de donde venía todo el hype. Muy propio de ti. O sea, de querer recibir el artista, entender el artista. Desde que nació, exacto. Ok, pues las fans, fans o sea, van a venir desde allá atrás desde el 2013 que debutaron. Y yo dije, wow, o sea, es hip hop con R&B y pues ahí le van metiendo pop, ¿no? Pero eran como... Era... Y a mí tal vez me gusta el rap pero otra vez el rap el rap en sí sobre todo occidental en Estados Unidos es muy sexualizado habla de drogas Cañón. Horrible. Entonces es un tema así como el reggaetón de que no es que tenga nada en contra del ritmo pero los temas que tratan... Claro. No, pues y es que es de historia o sea, de dónde nace el rap americano o sea, pues de... Completamente. Trabajos. Ajá. Pero ya hablas de excesos. Sí. Entonces... Acá estos pues eran chamacos de 15 años del más chiquito entonces pues no... Este... Y el ritmo o sea, me fue atrapando me acuerdo que yo estaba en el trabajo y todo así que ¿por qué estás moviendo la cabeza? Y yo, es que está bien bueno y así. Entonces como en un lapso de dos semanas me aventé toda la discografía pero de... O sea, iba acompañando... Un año y tres. Ajá, con mis hermanas de que ya terminé tal álbum. No manches, ahí viene el mejor y luego ya estoy en este álbum la mejor canción que jamás han hecho y así. El caso es que sí me fueron ganando por la parte de la música que como dices es mi core. Sí. Sí, no es porque te gustara uno físicamente y dijeras no hombre, me he hecho toda la discografía por eso. Pues no, o sea, viene del... La música me gusta. Estoy buscando algo nuevo porque yo me acuerdo o sea, antes de la pandemia y me acuerdo de ti en general que tuviste tus periodos de no voy a escuchar nada que no sea como que cristocéntrico nada de música secular y si era súper leal, o sea, yo sí me acuerdo de ti como cerrando las puertas de que a escuchar otra cosa y tal vez también venía de necesidades específicas de esos periodos de que no puedo perderme, necesito enfoque, pues le cierro las puertas a esto. Pero sí, yo me acuerdo que siempre le abres la puerta como a escuchar todo el álbum. En eso te pareces mucho, Daniel, de que voy a escuchar todo el álbum y a ver cómo me lo quieren presentar y yo la verdad no, es de que me gusta esta rola a la vez a mi playlist y ya, o sea, como que me aburre a veces conocer a todo el artista. Pero me he dado cuenta que soy muy selectiva, hasta eso, realmente soy selectiva, hay artistas que definitivamente digo, esta es la única canción y la verdad es que en Ponguelal, bueno, es que sí pongo el álbum y así dos canciones no me agotrapan, pues ya, ya lo cortaste, pero le diste una oportunidad. A mí lo que me da mucha, mucha curiosidad es también, porque lo he escuchado de ti y muy probablemente voy a mencionar el nombre de Roberta alguna vez, entonces la voy a como contextualizar, este, Roberta ya la conocen si han escuchado el podcast desde el principio y si no la pueden conocer ahí también, porque grabamos un episodio juntas, este, pero Roberta, que tú también ya la conoces, pues es amiga mía y también es como este, fan de BTS y siento que algo que me gusta mucho que tú también has mencionado es que también la letra, digo, está en coreano, literalmente a veces digo, está en chino, pero no, pues aquí está en coreano, pero algo muy interesante de este grupo creo es el, o sea, las letras, que tú ya tocaste un poquito en eso, o sea, el contenido de la música es diferente a lo que estamos acostumbradas a recibir y también siento que algo bien interesante y que para alguien desde afuera es un fenómeno muy interesante, es el sentido de comunidad que tienen los fans y la respuesta de ellos hacia los fans, o sea, Roberta hace poquito me compartió un video que literalmente, no sé qué canción era, igual y Roberta está presente en esta grabación, entonces tal vez le pido una referencia, pero me pasó una canción que literalmente le están hablando a los fans, la que me pasaste que era de que esta energía está súper cañón, que le están cantando a los fans. Pues tienen cuatro canciones que son de exclusivas para ARMY. Es que está muy interesante, o sea, yo no había visto otro artista, sobre todo pues de nuestra cultura, que le diera tanta importancia a los fans. Eso es algo bien curioso de cómo lo vemos desde el punto de vista occidental y por qué como BTS viene como a romper esquemas aquí a nivel occidente que a lo mejor no tenemos. Les voy a decir, otro artista que yo soy súper fan es Ed Sheeran, y Ed Sheeran es una artista también que me encanta y lo amo, tuve mi parte en su tiempo, pero sé que qué feliz de que tiene una hija el libro. No sé. Pero es un artista que no tuve este engagement aun cuando su música, yo te la escuchaba 24-7 y también, o sea, en su tiempo traumadísima, quería aprender, o sea, por él quise mejorar un chorro mis habilidades en guitarras, etcétera. Pero aquí no solamente es un engagement, es un engagement positivo. Es que es una relación, es una relación, aquí hay algo así raro, pero es una relación como personal que buscan hacer con el fan. Sí, pues en los lives y todo ese rollo, o sea. Y sí, y como que lo hacen muy genuino en el aspecto pero lo hacen muy genuino en el aspecto de no me centro en de que me admires a mí como artista y que soy súper guapo y soy el mejor artista. En la parte de los 7. Sino que compartimos estos mismos sueños porque ahora el mensaje que ellos traen y es algo que tienen también como al menos su compañía a cada artista le da como una causa. Entonces la causa que la compañía que le dio a BTS y que BTS la adoptó es el tema de problemas de la juventud. Entonces básicamente la relación de ellos con los fans parte de tenemos estos problemas, yo también los tengo, tenemos estas luchas, yo también las tengo. Entonces esta comunidad de estamos aquí acompañándonos cada quien en su sueño y cada quien en su parte y de ahí creo que también la comunidad que generan con el artista. Me van a decir que no es entero o lo que quieran, pero dime qué artista, o sea, es un modelo de negocio y así. Sí, es que esa es la otra cosa, o sea, aquí hay algo muy interesante, yo tengo una teoría conspiranoica que no he compartido con Roberta, Roberta, si en sometimes you feel very compelled to say something, sí puedes decirlo, pero yo tengo una teoría conspiranoica detrás de, o sea, es que esto no nada más es el artista, porque cualquier artista pudo haber surgido en cualquier parte del mundo con ideales similares, aquí es también toda esta compañía con un modelo muy innovador de negocio porque no olvidemos que esto es un negocio, ¿verdad? O sea, están buscando vender su música, vender sus conciertos y vender sus camisetas, su merch y todo esto, pero lo hacen de una manera muy inteligente y benevolente, o sea, yo creo que sí hay algo ahí de, pues, querer brindar un bien o generar un bien mayor. O sea, tampoco es como que están haciendo misiones, o sea, también es importante, no nos olvidemos en este contexto que es algo secular, o sea, en ningún momento es importante, aquí sí, y si quiero dar esta pausa, es importante reconocer que eso es algo humano, entonces, yo como cristiano tampoco voy a, tengo que cuidar esta parte que no se vuelve un vicio o una distracción en mi relación con el Señor, que debo admitir que en algún punto y en pandemia, pues, fue uno de los struggles que tuve, porque, pues, como que estás intentando salir y estos morritos en cierta forma, ustedes mexicanos, así que morritos, aquí es normal, digamos, pues me están ayudando a llevar esto, pero sí fue una de mis batallas que tuve con el Señor, entre otras cosas que he tenido en la pandemia, ¿no? Pero sí es muy importante y creo, ajá, el no decir, oh, todo lo que hacen es perfecto, no, 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 y ellos en ningún momento también te dicen de que no es como que soy perfecto y por favor no me entioses, o sea, eso es súper importante, pero Marta, mucha gente no piensa como tú, o sea, yo creo que el 95% de sus fans sí los endiosan y sí los ponen en un lugar que es peligroso, como por qué. Diría un porcentaje alto más no el 95%. No el 95%, un porcentaje alto. Es que también el range, el range de los fans, o sea, de los ARMYs es enorme, o sea, hay gente joven y grande. O sea, sí hay mucho material, definitivamente hay demasiado material en el que si no te sabes medir y es una conversación que, digo, tengo como dos o tres grupos de fans yo no soy esta persona, realmente no soy esta persona, pero con fans de que hablamos de es que es importante que identifiques que no todo lo que venden, no todo lo tienes que consumir, pero ellos tienen, ahorita en la aplicación de Weavers o de Deja de Ellos, somos 13 millones de usuarios, esos los que estamos en la aplicación, hay más que no están en la aplicación, refiriéndome a, es una diversidad impresionante de personas y claramente no todos van a querer consumir una camiseta, hablando de mercancía, o son solo de, de música, sino hay N mil formas en las que puedes experimentar el concepto y el mensaje que ellos quieren llevar, entonces no todos los productos que hacen van a ser dirigidos hacia ti. A todos. No todo lo que, yo digo, no todo lo que tiene el signo de Bangtan o la cara de uno de ellos es para ti y tienes que saber eso, pero claramente si partes de una falta de balance, pues sí tienes ese problema, que es parte de, obviamente, BTS y te ayuda mucho, pero definitivamente si no tienes al señor en tu vida, claramente todos se van en desorden, o sea, el 80% de los fans que están en ese estado, les falta, les falta el señor. Y creo yo que puede, o sea, les puede faltar por falta de conocimiento del señor, pero también aún conociendo al señor, o sea, porque esta gente como trae, no una agenda en el sentido como negativo de la agenda, sino como trae un objetivo en mente bastante específico, como esto del tipo relacionarse con la juventud y los problemas de la juventud y lo hace en una manera muy buena y muy, o sea, y llega muy profundo sobre todo por el contexto histórico en el que estamos, o sea, pues estamos en, pues la verdad, bien fregados emocionalmente, solitarios y lo que sea, entonces llegan estos compas con este mensaje y siento yo que ahí sí como que pues two worlds collide y... Sí es peligroso, sí, sí es peligroso, o sea, sí se me hace importante mencionar que sí es peligroso porque otra vez estamos hablando de algo humano, es algo humano, puedes entrar en el hype y todo, pero, y te digo, sí tienen cosas muy buenas, pero no son perfectos, entonces, siguen siendo una empresa que busca generar riqueza completamente, y tienen un mensaje y es bueno tomar eso, sí es bueno tomar eso, y el, pues sí, el no endiosarlos, pero pues sí estoy de acuerdo que puede ser una tendencia muy, muy incidente en el fandom, vamos a llamarle, vamos a hablar con los términos por ahí, sorry si alguien me da cringe. no, no, está bien, está bien, porque lo que, la intención también que teníamos al grabar esto era como dirigirnos a, a varias audiencias, pero cuando menos yo mapeo dos que son la gente que lo ve desde afuera, como yo lo vi desde afuera en su momento, o sea, y lo veo desde afuera, y la gente que lo ve desde adentro y que lo vive y que sí tiene como, o quisiera tener una relación y que se levanta como Roberta aquí presente a las dos de la mañana, verdad, estar presente en el live porque quiere ser parte de sus vidas, porque ellos ya, es que yo creo que quieres ser parte de sus vidas como ellos son parte de la tuya, o sea, eso es lo que yo, me puedes escribir por whatsapp, lo leo si quieres, este, a mí escriba por Roberta, que le escribas a Marta que ella lo dice, este, yo creo que, que quieres ser parte de su vida como ellos son parte de la tuya, o sea, sí tener una relación es que está bien cañón, esa es mi teoría conspiranoica, como, yo siento que este grupo viene como, es como, como con esteroides, o sea, un grupo de que, con esteroides porque proviene, o sea, surge, de nuevo, esta es una parte de Betty que no mucha gente conoce, pero surge de, de la cultura, este, de Corea del Sur y Corea del Sur tiene años invirtiendo en el crecimiento del país, o sea, en innovación, tecnología, es un caso que vimos un chorro en el TEC que comparaban mucho con México, que hace 25 años, 30 años, estábamos en la misma posición, en la misma situación económica y que Corea del Sur le invierte innovación, tecnología, este, educación y ahora son la nación que son y a mí no se me hace una coincidencia que surjan estos grupos y que sea tan popular, claro que no, esto es algo que por años, este, se está trabajando y por eso son tan poderosos y tienen tanta popularidad, porque no es algo que se les ocurrió ayer, o sea, el K-pop tiene muchísimo tiempo, el K-drama también, entonces, simplemente, yo estoy más metida en el mundo del maquillaje y el K-beauty ahorita está así comiéndose lentamente al maquillaje americano, ahora todo mundo trae el look que las coreanas traían hace 10 años, o sea, del poquito maquillaje y del super glowy skin, eso no es nuevo, eso es algo que viene del K-beauty y muchos, muchos productos de K-beauty se están insertando, como se están insertando los K-dramas, como se está insertando el K-pop, o sea, a mí no se me hace coincidencia, no por eso es malo, para nada, simplemente es nuevo. La estrategia de desarrollo del país, pero como eso, fíjate que también es un poco, como todo, y yo creo, yo me acuerdo cuando recién me gradué, yo me gradué del TEC en el 2017, me acuerdo que nos marca, las últimas pláticas, no sé si te la dieron Betty, pero te dicen, cinco tendencias que vienen en las próximas, no sé qué, asiático, yo, ¿qué es? ¿Cómo que las tendencias de los asiáticos? ¿Cómo que lo asiático? Y en diez años van a estar dominándonos, hola, ¿no? Pero, si algo yo he aprendido en este caminar, es uno, ellos no hacen, no hay nada improvisado, no hay nada improvisado con ellos, o sea, ni una nota, ni una imagen, nada es improvisado y nada es unintended, o como puesto nomás porque está, todo lo que está, entonces de esa forma tienes que ser crítico de lo que te están queriendo poner y eso también te da de un trabajo, o sea, te enseña a un trabajo a nivel de detalle de ellos. Y los hace muy buenos, o sea, los hace muy intencionales, con muy buena música, muy buenas coreografías, pero al mismo tiempo, porque eso es algo básico de cualquier cristiano y cualquier persona en el mundo, pensamiento crítico, o sea, como también yo tengo que filtrar, como decías, antes tenía que filtrar un chorro la música como más, o sea, occidental, pero eso no significa que porque ellos sean súper buenos y su música esté menos sexualizada, tenga que dejar de filtrar, o sea, también tienen lo suyo, que a veces a una se le olvida y creo que también es un error a veces del fandom que dicen mucho como, pues los quieren a veces ver muy chiquitos y pues no se te olvide que tienen pedazos, ya vas a cumplir 30, 24, por favor, o sea, ellos hasta ellos mismos dicen somos 7 niños coreanos normales o 7 vatos coreanos normales, o sea, no esperábamos tanto de la vida, que eso tampoco se las creo, ya si quieres un poquito, bueno, no, dale. No, no, sí, es que hablamos ahorita por ejemplo de, creo que hemos hablado así campechaneado de lo positivo, de lo negativo, o sea, como del que cuidarse y así, pero estaría padre de lo bueno. ajá, sí, sí, adelante, adelante. Como, que es lo que a mí finalmente me terminó como, o sea, si era la música claramente, pero que es la parte del mensaje que creo que no hemos hablado mucho sobre eso, definitivamente traen un, tienen una propuesta súper completa hablando de, este, de letras y está el universo BTS y está, este, pues esto, ¿no? ¿Cómo se llama? ¿El soup? ¿O cómo le dices tu rolita? La soup, eso es un reality, eso es un reality, pero luego tienen un chorro de productos. Dentro de su discografía ellos te manejan un storyline y un story de, 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 pues de ellos o de una persona, no me lo sé bien, este, para esto, realmente, no la juzguen, ahora mis que escuchan esto no la juzguen. No, es que te voy a decir, yo soy una tercera parte de ARMY porque entre mis amigas nos complementamos, una te sabe todo lo que es de la mercancía ella y soy un tercio de. Sí, porque digo, ella, digo, una de mis amigas es de la mercancía, se sabe la photocard, el álbum de cuando, este, todo, toda la mercancía se lo sabe, la ropa. Me dijo Roberta que una tiene muchos años, este, ya metida en este mundo, entonces ya tiene mucho. Ajá. ARMY adolescente, porque está la baby ARMY y ARMY adolescente que es mi veterana, ella es adolescente porque está como en 2017, 18. Me encantan las clasificaciones. Sí, sí, claro, es que tú crees o sea, si estamos organizadas, tú crees que entre nosotras no se van a organizarse. Ya sé, para que sepas que no estás a nivel. Está la que es súper cultural y que se ve videos de lo que quieras y ella te sabe todo con la contextualización con Corea o, pues no menos para contextualizar o se avienta los, los realities, los runs, o sea, las cosas que son más realistas, el universo ella también se lo sabe, o sea, le encanta toda esa parte literaria de así. Ya. Y yo te sé decir, se la presentaron en tal performance, se la presentó, o sea, yo te manejo qué canción en qué álbum y qué performance hicieron y eso, o sea. Y juntas somos. Entonces, realmente, así como el universo Banken, allá, volteado a verla y apuntador, tú dime, ¿no? Pero en cuanto al mensaje, tú, ¿qué dirías? En cuanto al mensaje. Pero en cuanto al mensaje, yo creo que, y es algo que probablemente, sin, sin miedo a hacer falacia o a decir algo más. desde tu perspectiva. Pero yo creo que en mi vida cristiana, yo creo que el Señor los puso en un punto, sí, 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 voy a hablar del Señor ahora, en un punto en el que, no los vi a ellos como que, ah, BTS me salvó. No, para nada. Yo creo que son la forma en la que me enseñaron a reflejar algunas cosas que yo estaba fallando. Por ejemplo, en el contexto comunitario en que yo vivo, lo que más hablamos es sobre servicio y de retirarte en servicio y darte en servicio y es importante tu relación con el Señor y que sirvas al hermano y que vayas fuera de ti. Entonces, yo creo que mucho todo este tiempo en el que yo estuve y en su momento era importante para mí porque yo venía de una familia, yo soy la más chiquita de mi familia, entonces, a mí siempre me cuidaron. Entonces, algo que me ayudó mi tiempo de vivir fuera como foránea y de mis servicios y de meterme en el Señor fue como salirme de mí para poder aprender a servir y amar a mis hermanos, ¿no? Era para lo que el Señor me hizo crecer en mi tiempo universitaria y pues, gloria a Dios, lo crecí, ¿no? Pero, creo que en eso y las cosas que obviamente como que salen en esta pandemia, una de mis batallas fue como, y dónde quedó como mi amor. Me di cuenta en la pandemia que realmente tenía muchos problemas de autoestima y eso vas a ver que hay algo como medio común en Army. Este, no, no, no le pueden ver la cara a Marta pero es como, no, 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 me siento más o sea, ¿por qué? Porque debería estar, yo era líder de un grupo entonces era como, en mi grupo no puedo estar disfrutando del grupo sino tengo que estar viendo si ellas necesitan algo, entonces en cierto momento a mis veintitantos años, casi treinta, no voy a decir cuántos, este, pero creo que me dejé un poquito de lado y algo que me gusta mucho que ellos manejan es el amor propio, ¿no? y yo creo que es lo más, lo más chutado así de que Love Yourself y... Pero creo que también lo metió en el discurso de la ONU, ¿no? Ah, es que esa es la campaña, la campaña de él es como Love Yourself y eso, y tiene un álbum, una trilogía de álbums dedicada a eso, pero eso lo vienen trabajando desde antes como de ellos, ellos querían, como que su autodescubrimiento lo van compartiendo con los demás, no es por, ajá, no es como por ejemplo otros artistas que más bien te van hablando de canciones de amor y así, que sí empiezan así pero ya después se van metiendo un poquito más a lo que es el desarrollo personal y el amor propio, ¿no? Y creo que me hizo verlo a una forma diferente al mundo occidental, otra vez, en Asia, el amor, o sea, el amor propio, o sea, ya no son cristianos per se, pero ellos mucho es de, si es algo, pues no individualista, pero sí tengo entendido que son como más, pues que parte de ti, ellos mismos, y si tú te das cuenta y si ves algún drama, dicen, ¿por qué le voy a ayudar a él si yo todavía estoy batallando, ¿no? Y aquí en México, ¿por qué no te quitas el taco de la boca para dárselo a alguien más, ¿no? Eso es como que, con acento y todo, ay, mijito, te quita el taco de la boca. Y juzgamos con ese estándar, y si no lo hace, aunque yo no lo fuera a hacer, yo juzgo a la persona por no quitarse el pan de la boca y dárselo a quien no lo tiene, ¿no? Claro. Entonces, ¿por qué? Porque en cierta forma, en nuestra forma de sociedad, es como, no, tienes que dar antes de tu estar bien. Sí. Sí, propio de nuestra cultura, digo, malo, bueno, pues quién sabe, pero es propio. Entonces, por eso te digo, muchas cosas como que nos has hecho que nosotros de que, oh, ellos son novedosos, sí son novedosos, y por eso me gusta meterme en el, a veces como que, en la industria del K-pop, para ver qué es lo difícil, diferente de ellos, que hizo que saltaran hasta acá, ¿no? Pero bueno, personalmente, eso fue como esta parte de, ir trabajando, esta como relación conmigo, a través de ellos, de su música, y fue, pues fue muy interesante, ¿no? En ese tiempo también yo empezaba a hacer pilates, entonces, te doy cuenta que, y empecé a bailar también por ellos, y la verdad es que a mí me encanta, yo digo que si, los dos que producen canciones, Sugoyorim, hacen una TEDx sobre producción de canciones, y sobre cómo superarte en tus sueños, y cómo hacer tu dream job, yo pago más que cualquier concierto para ir, porque realmente, Pagaría buen dinero, pagaría buen dinero, y eso es lo que acabo de pagar, para ir al concierto, ya está bueno, ya sé, pero realmente me gusta mucho, más que, pues, sí su música, pero cómo ellos expresan de su música, porque no es como que, que casan con una canción, y dicen, esta es mi bebé, no, para ellos realmente la música, y lo disfrutan, pero es su trabajo, y eso, también es chido en todo, no sé, pero, no, pero, inclusive Roberta, creo que me ha llegado a, a comentar, cada vez que digo su nombre, me volteaba, entonces, me da risa, por miedo, que vas a decir, no, yo creo que sí, por miedo, que voy a decir, pero, no, pero, creo que sí me ha, me ha llegado a mencionar, que tipo, Suga, o sea, como, habla abiertamente de, que quiere componer canciones, para los demás, y que tipo, para que se sientan felices, ¿me confirmas? ¿Estoy en lo correcto? sí, 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 me confirmé. Pero no es como que es una canción, o sea, él, él como, es que en verdad, sí, como Ed Sheeran, son artistas que escupen canciones, es, sí, sí, tienen un don cañón, para tipo, y no te voy a decir que es un don, porque también eso es, eso, mira, entiéndonos a ellos, te lo puedo decir, no es que sean, digo, sí son muy buenos, pero, y es algo de la cultura, talento, digamos tú, o qué, habilidad, habilidad, sí, pues es habilidad, o sea, no es habilidad, es este, es training, es esta, no, es tenacidad, es este, pero pues es una habilidad que se vuelve, se perfecciona con la práctica, ajá, pero ellos, ellos vienen de, o sea, de años, de chiquito, ajá, pero lo que me gusta es que, eh, como que no te casan con la idea de, tienes que tener talento, o si a los 15 años, no tienes el talento, ya no lo hiciste, no, pero no, échale, o sea, trabajale, trabajale, y si tú quieres hacer algo, es lo que te dicen, trabaja duro, y si no sabes qué quieres hacer, tú sigue trabajando, y tu sueño eventualmente va a salir, como que está esta libertad de, trabaja en ti, y, y vas a lograr algo, y no te, y no te rindas, como, no te abandones, o, ajá, no te abandones a ti, como que, trabaja en ti, para que puedas hacer algo, ok, y es algo muy interesante, porque tengo entendido que en psicología, también hay psicólogos, que es muy interesante ver como una persona, a través de su desarrollo personal, termina haciendo cosas buenas por la sociedad, y, y termina siendo este ente, que es, que es, referente, referente, entonces, hablando un poquito de mi relación, de, de, de cómo esto cambia un poco mi relación con el Señor, siento que simplemente fue como sacarme, literalmente sacarme del continente, y ponerme virtualmente en otro, para yo poder como que cambiar un poquito este esquema de pensamiento, de, tengo que ser mi primero, y yo después, que sí, pero una vez que tú estés, una vez que tú estés bien, y que tú estés completa, y que tú como, como persona, te percibas como alguien que puede dar, no sé si me explico, o sea, claramente el Señor, eh, obra ante ti, si te dejas como sea, pero, yo pienso como que, así lo veo, eh, el Señor tiene como estos planes para nosotros, ¿no? tiene estos planes para mí, y tiene como este potencial, y es lo que Él quiere hacer con nuestra vida, si nos dejamos, pero mientras, pero también el Señor es súper paciente, entonces, si tú tienes tus batallas, de, te vas, regresas de relación, sirves, te distraes, el Señor te tiene una paciencia, eh, ahí la cosa, estamos de, de el perdón, de, no importa cuántas veces te caigas, aquí yo voy a estar, y, y todo, y todo esto como, que siempre hablamos sobre la reconciliación con el Señor, y Él, si toda tu vida estás cayéndote, Él va a estar ahí para levantarte, y no es como que te lo va a echar en cara, sino, si tú no logras como, superarte, superar tus cosas, simplemente, te estás perdiendo, o como, ajá, si no le dedicas a ti, de algo, te estás perdiendo de estos planes que tiene el Señor, no sé si me explico, ya, como que yo siento que, toda mi vida, aquí también un poquito de testimonio, toda mi vida fue como, como, sí, mi hijita, no importa que tengas problemas de autoestima, yo aquí estoy, te amo, y te cobijo, y para mí siempre la relación con el Señor fue como, como, yo te protejo, este, y yo siempre, en mi oración era como, Señor, mi protector, Señor, mi guía, tú estás al frente, este, sí, úsame, pero, pero, yo contra el mundo, porque tú me proteges, no tanto de tú a mi lado, y los dos como, luchando en el mundo, no sé si me explico, sí, entonces siento que, el año pasado, y, gran parte sí lo tiene, y, diez, en el que fue como mucho sonar varias cosas de, no Marta, es que ya, o sea, ya eres un adulto, tienes que aprender a confiar en tus, en tus ideas, en, en tu, en, o sea, en tu pensamiento, o en tu criterio, tu criterio es válido, este, en todo este tipo de cosas de, sí, o sea, tú ya eres una persona, hecha y derecha, adulta, entonces fue como cerrar ese ciclo, a mis veintitantos años, este, y este, y, y fue como que, también es, o sea, esa parte de, ok, ya, ya lo cerré, ya, ya somos adultos, y el chico como que, ya, ya eres un adulto, ya, te amo, si todavía no estás lista, no te preocupes, nos damos otros cinco años, no te preocupes, no, pero, pero pues no, o sea, yo soy como que no, ya, ya, o sea, ya no, ya no soy yo contra el mundo, ya no es el mundo, el mundo me odia, este, y todo esto, eh, hay, hay como, como para ir cerrando, a mí me gustaría hablar de, o sea, porque identifico varias cosas, igual y te digo, yo que estoy desde afuera, lo veo diferente, entonces me gustaría saber que tú opinas, porque, yo como tú mencionaste hace tiempo, o sea, pienso que el Señor se vale de cualquier cosa, o sea, de lo divino, de lo secular, o sea, de cualquier, o sea, el creador del, de todo el universo, o sea, al final se va a valer de cualquier cosa para acercarte a Él, para acercarte más a su amor, este, entonces, sí considero esto como uno de los recursos que el Señor puede tomar, o sea, porque aquí hay otra cosa que no voy a ahondar, porque siento que sería salirnos y la tangente, pero tú también eres una persona que aprecia la música, que así, que atra, que sirve a través de la música, o sea, en la música dentro de la iglesia, y la música también es, o sea, la música es un lenguaje diferente, es el lenguaje del amor también, el lenguaje a través del cual el Señor se comunica, y se comunica más profundamente, o sea, este lenguaje que es un bypass, este, del intelecto que llega directo al, el corazón, y entonces, no dudo, o sea, es más, o sea, dudo menos todavía de que, de que este verdaderamente sea un, un recurso, porque, principalmente por esto, por, por el tipo de lenguaje a través del cual se está comunicando, y por las ideas positivas y buenas que trae consigo, la cosa aquí yo creo que es importante, que es bien complicado, con cualquier cosa, es tomar este recurso, o sea, o utilizar este recurso, pero darse cuenta que es limitado, como decías tú, o sea, como el darse cuenta que es limitado, y que me lo tengo que quitar eventualmente, o sea, siento que es un trajecito bien cómodo que te puedes poner, tipo un traje de astronauta, o sea, que te puedes poner y existir bien padre, siento que inclusive es una protección, no, porque trae consigo no nada más la música y el convivir, sino todo este sentido comunitario que se escucha hermoso, y del cual yo puedo igual y no participar, pero ver cuando menos como tú y Roberto, porque ustedes se conectaron a través de este medio, o sea, que padre, este, y tipo lo que platicabas de, nos juntamos no nada más a ver y a escuchar, sino a cocinar, o sea, apropiarnos también de, de parte de su cultura, de la cocina y así, entonces, creo que es un trajecito, bien padre, así súper chulo, del color más padre que existe, pero siento que es, y con todo es bien difícil, pero siento que es un trajecito que, últimamente, te tienes que quitar, y reconocer que está limitado, que es, como dices tú, que es humano, y que es un recurso que me acerca al Señor, pero no es el Señor, o sea, no que no sea del Señor, no es el Señor, o sea, y no lo puedo poner, o lo puedo intentar y lo puedo poner, pero si lo pongo en el lugar donde va el Señor, o sea, pues no va, o sea, no va a encajar, y últimamente, digo, si tu plan es como caminar junto al Señor, caminar hacia el Señor, pues te puede ayudar, pero no es el Señor, o sea, como ese reconocimiento que Daniel le dice mucho, como el apogeo, o sea, el hacerte para atrás y ver tu vida desde afuera, pues está bien cañón, porque es bien difícil hacerlo, como el darse cuenta de que sabes qué, se me hace que no estoy colocando esto donde debería de ir, o sea, le estoy dando un lugar que no es su lugar, eso siento yo que es bien difícil hacerlo, igual y pues te das cuenta después de que gastaste dos mil dólares en merch, no sé, digo, no es el caso, es tipo un ejemplo, pero, o sea, siento que eso es lo difícil, cuando estás viviendo esta realidad. Y no por nada, y no por nada el Señor, y en la Biblia lo tenemos, el tema de los ídolos, y yo me metí un poquito más en este año de las cosas que he hecho estos dos años. Mis mil diplomados. Pues sí me empecé a aventar unos, cuando recién empezaba, y la verdad es que no te voy a mentir, entre tanta, entre tanta, entre tanta contenido que tienen, claramente si te pierdes, y si pasé por un momento en el que el Señor, ayúdame a ponerlo en una caja, y porque en nuestro CNBC nosotros hablamos sobre un lado infinito del corazón, y un lado finito del corazón, y como en todo, pues, o como en las batallas normales, tú dime si algún tigre no, alguien de los tigres no, no endiosa también el equipo de fútbol. Ajá, y con esa visión, o sea, yo he visto que no manches. Porque es fácil, es fácil ponerlo en el espacio infinito. Infinito, y es muy sencillo, y si es una batalla que tuve al comienzo, y que a veces todavía también me agarra el hype y digo, a ver, no, pero, pero hay que serte chiquito porque no eres mi Dios. Y ponerlo en una cajita, y darle su espacio, su lugar, su tiempo. Y cuando estaba estudiando un poquito de apologética, de cómo, de cómo las imágenes, pues, a veces nuestros hermanos, separados cristianos, pues nos voltean aquí a los católicos a decirnos como, o, las imágenes son malas. Y ya yéndote un poquito a la Biblia, el Señor no habla que las imágenes sean malas, las imágenes son buenas. Hablando también de los ídolos. El problema es que tomemos estas herramientas que el Señor nos da, y otra vez le pongamos, le pongamos el nombre del Señor. Pero incluso el Señor no nos lo advierte en la Biblia. No, y no nos dice como, aléjate, o que no son buenas, o no veas imágenes, o no sigas otras cosas, sino cuídate del, del ponerlas en mi lugar. Eso es lo malo. Y creo que es, pues como en todo, este, pues es eso, ¿no? O sea, es cuidarnos, y sí, sí es fácil, o sea, sí, sí es fácil poder perder el balance, no te voy a decir que no. Este, eso, pero, pero no sé, o sea, hasta ahorita, como dices, es algo bueno, y que a mí me ha traído cosas buenas. Este, digo, me ha traído a mis, a estas hermanas también, o sea, realmente no había compartido con ellas, y muchas cosas, conversaciones que tenemos a través de noticias que nos dan. Ayer tuvimos, ahorita que, ajá, ayer tuvimos una conferencia, y de, o sea, hubo una conferencia de la compañía, y estábamos todas hablando del tema. Entonces, y también te digo, pues ahorita estoy en un grupo con unas muchachas de, de, una de Saltillo, otra en Perú, entonces, realmente, no sé cómo llegué a ese grupo, pero, hablando de una persona que era sumamente cerrada hace un año, te digo que era yo contra el mundo, ahorita es como, mira, hay otra cosa. Ajá, y me gustó esta oportunidad que tengo de hablar con personas que a lo mejor en otra situación no lo hubiera hecho. Claro. Este. Sí, no, yo, es que, bueno, yo, esto nos pasaba mucho a mí, a Marta, en la vida real también, es que yo sé que yo no puedo interrumpir a Marta, porque a Marta se le va la idea también. Sí, Marta, me interrumpiste y se me fue la idea. No, no sabes los ojos de odio que le aventaba a Betty cuando era como. Sí, de que, ah, por tu culpa se me olvidó. Por eso trato de no interrumpirla. Es verdad. No, 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 está bien. De hecho, como que me quedaba yo con la espinita de que, o sea, a ver, un ejemplo tangible o ejemplos tangibles de qué significa, o sea, y cómo me doy cuenta en mi vida si lo estoy poniendo en un lugar donde no es. Y digo, yo no, no, no quisiera dar ejemplos erróneos, pero a mí se me ocurre como, oye, pues, desvelarme noches seguidas y noches seguidas y noches seguidas por tener que verlos en vivo, querer verlos en vivo o gastar más dinero de lo que es como financieramente correcto o saludable en, no sé, o sea, mercancía o en verlos o en X cosa, o sea, constante, constante, me volteo a verlos, constantemente. No mencionemos el tema de Roberta aquí en este contexto. Disclaimer, no tenemos nada en contra de Roberta. Roberta es que no. Este, en realidad sé. Pero, ponerlo, o sea, como que, ¿qué significa? ¿Cómo yo me voy a dar cuenta? ¿Y tú qué dirías, Marta? A mí se me ocurre esto, como que, o sea, lo del dinero, lo del tiempo, este, igual y no, no estar, o sea, no pensar en otra cosa, no salir de lo mismo, como que, como que caer en esta, pues sí, vamos a decirlo así, por usar términos bíblicos, y la idolatría, ¿no? Como de, de ponerlos en un lugar. Sí, pero, ¿cómo, como, o sea, dices, ¿cómo puedes identificarlo? Ajá, o sea, si hubiera un BTS anónimos, ¿qué, qué confesarían? Este, digo, no es necesario hacer este ejercicio como profundo, pero, como que a mí se me hace padre, si yo estoy escuchando esto, y estoy en una situación similar, pero no me he dado cuenta, que tal vez lo estoy poniendo en un lugar como erróneo, ¿cómo me daría cuenta? Este, creo yo también el señor, ahí puede. En esos, en esos momentos, en los que estamos hablando en un contexto en el que la, la hermana tiene una relación con el señor. Sí. Entonces, definitivamente yo me doy cuenta en el que, es que eso pasa siempre que ponen algo fuera del señor, y de hecho, me encantaría a mí que este, este, este podcast o este episodio no se enfocara solamente en, en el fenómeno, en ARMY o en BTS o algo así, sino si tú, hermanas, si alguien, alguien tiene una afición muy fuerte, porque, te digo, está el fútbol, está, no sé, el K-Beauty, o sea, o está, este tema también, no es bien del, del skin care más bien, no es K-Beauty, pero skin care. Sí. O sea, hay en el mil temas en el mundo, no solo BTS, o sea, hay en el mil temas en el mundo. Sí, que puedes, que puedes empezar a idolatrar y te empiezan a dar esas cosas, el ejercicio, o sea, influencing, o sea, si le influences, perdón, Marta sí tiene perro, es que yo siempre digo de que yo no tengo perros, son los perros de mis vecinos, pero Marta sí. Yo sí tengo, no hay aquí, y luego viene y se siente aquí, pues. Entonces, ¿cómo es? La verdad es que yo me empiezo a sentir vacía, yo empiezo a verlos, y ya los empiezo a ver con cara de, el enemigo. Ok. Te explico, los de por aquí tengo un calentario. Este, el enemigo es ahí. Entonces, este, o sea, honestamente, pero tal vez esta es mi extensibilidad, no sé, en el que, yo de momento en el que, yo me empiezo a dejar un chorro al Señor, yo empiezo a sentir este como, hasta esta culpa del Señor, te estoy diciendo infiel. Este, si lo identifico, y si es importante que estés atenta, que no es, o sea, que si es importante, que, pues no empieces a poner, no empieces a quitar tu tiempo de oración personal, no faltes a, si tienes algún compromiso en la iglesia, en algún servicio, no faltes por esto, porque sí puede suceder, si tienes que crear un diezmo, si tienes que hacer algo, no lo dejes de entregar por esto. Entonces, si tú empiezas a quitar, es muy tangible en el aspecto de, si tú tienes una vida en el Señor ya, y tú empiezas a notar que, ok, ya no me estoy, ya no estoy haciendo tal cosa, ya no estoy haciendo tal cosa, es porque estoy en esto, entonces, hermana, por eso te digo, no solo es BTS, hay ni mil cosas en el mundo, que nos pueden alejar del Señor. Sí. Este es un ejemplo muy palpable, y si es un excelente caso, ¿cómo se dice? De estudio. Caso de estudio, porque es muy palpable. Sí. Pero si existe, es porque las tendencias humanas existen, y el modelo de negocio existe, o sea, ellos no lo inventaron, solo, te digo, si bien aprovecharse en cierta forma, pero ya existe, y de hecho, muchas veces, muchos nos critican que, oye, es que están haciendo tal y tal cosa, y todos como, pues, es lo mismo que se ha hecho en Estados Unidos, o en el mundo occidente, por mucho tiempo. Entonces, tangible es, si estás, si ves que el Señor está quitándose, o sea, quitándose en el tiempo, por ejemplo, en la música, honestamente, ahí también en mis faltas de, en mis cosas, a mejorar. Y ahorita dijo muy bien que yo en un tiempo era mi top, mi top si general era música cristiana, pero el año pasado era mi top tres, yo creo que este año va a ser K-pop, y luego les pasó, y rato del 2021, y si le bajé un chorro a mi consumo de, de música cristiana, también tiene que ver con otras cosas de mi relación con el Señor, que pasé por este tiempo, que yo creo que en cierta forma el Señor no me protegió, con ellos, no, no sé, este, pues sí, de no haber caído en Eminem, posiblemente en un hoyo a lo mejor de otra vez como que mis temas de audesiva, ¿no? Sí. Entonces, sí, o sea, sé celosa, sé celosa de tu tiempo ante el Señor, este, lo que ya tengas construido, no lo quites por ellos, porque siempre el Señor es, o sea, el Señor es lo más importante, ¿no? Entonces, yo creo que sería ese, ese mi consejo, y te digo, quien esté escuchando esto, que no tenga nada que ver, y que se esté, que se esté, que ando como, porque estamos hablando de, ¿sí es, en verdad, cualquier, cualquier, cualquier interés humano, sí, tiene el riesgo de, 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 Sí, no, y la neta, tampoco crean que es de que, bueno, algo que ahorita pensaba mientras hablabas, era que tampoco es algo de que, ay, es que Marta tiene tres años, escuchando a BTS, y por eso se volvió súper fan, o sea, y, y que por eso cayó en, no, o sea, yo me, o sea, me remonto mucho al, al profeta, bueno, al, a Baal, en, en la Biblia, en el Antiguo Testamento, o sea, que el Señor les dice como, no, yo súper parafraseo la Biblia, pero, no le vayan a hacer caso, o sea, como, no, le vayan a hacer caso, porfa, y tipo, se va un momentito, y ahí va todo el pueblo judío, que mira, mira, este ídolo nuevo, o sea, como, y regresa, y es como, compas, les dije que tipo, que no, o sea, les dije, les dije que tipo, que no cayeran en esto, qué onda, y otra vez ahí va, no, no, cómo que no, o sea, no me acuerdo de la cita textual, claramente, pero es como, o sea, son muy débiles, o sea, son muy débiles, y van a caer rápido, y entonces, este, creo que sí, me gustó mucho tu frase, como ser celosa de tu tiempo con el Señor, y de tu relación con el Señor, del lugar del Señor en tu vida, porque, como dices, se lo puede quitar en este, en este caso, pues esta cosa, o este grupo, o esta, esta ola, porque no nada más son ellos, es muchísimas cosas más, pero también puede ser cualquier cosa, el ejercicio, o sea, la escuela, el trabajo, yo veo gente en el trabajo, que sí super pone la bandera, y la camiseta, y la estampa, en la cara del trabajo, y dices, oye, pues es que al fin y al cabo, es tu empleador, o sea, no, no es tu Dios, ¿sabes? o sea, y no debería de tener ese lugar, de tú desvivirte, y desgarrarte las vestiduras por esta empresa, pues no, al fin y al cabo, es tu trabajo, es secular, o sea, no, no, no suma para tu relación con el Señor, es, es algo que tenemos que hacer, y hacer con excelencia, como todo, todo, todo lo que hacemos, pero, pero sí, o sea, siento que es bien fácil, una, que es bien fácil, o sea, que no lleva mucho tiempo, es bien fácil poner otras cosas en el lugar del Señor, otros ídolos, este, y que más bien deberíamos de ser celosos, o sea, como tener esa, que de nuevo, es pensamiento crítico, tener esa, esa noción de que el Señor es importante, de que tenerlo en ese lugar, a Él es importante, pero pues somos débiles, somos débiles, yo resumiría con, somos débiles, pero aquí estamos, o sea, qué padre que exista este episodio, verdad, que exista esta conversación, o sea, que sepamos que no estamos solas, o sea, que es un camino, hay subidas bajadas, que estos recursos son buenos, pero hay que darles su lugar, me encantó lo que dices también, ponerlos en una cajita. Sí, sí, también porque no se te ocurre, o sea, no se te olvide que son humanos, y ven un mundo secular, ellos sí ven un mundo secular 100%, pero tengo súper consciente en el que, pues también están expuestos a las corrientes, claro, a las agendas también, entonces, yo, yo y mis amigas siempre estamos de que, por favor, que no se vayan, o sea, que no vayan a salir con algo, sí, o que, o que, o sea, vaya, y sí lo hemos tocado en el tema de, el momento en el que ellos, empiecen a, a promover, o que va en contra literalmente de nuestros valores, es como, I'm so sorry, pero, o sea, pero porque los tienes en una caja, y porque sabes dónde termina, y dónde empieza la caja, le das, y yo creo que también me gustaría antes de cerrar decir, disfrútalo, disfrútalo, canta, y canta a todo pulmón, ve al concierto, Marta, disfruta el concierto, grita, que se te acabe la voz, ajá, que se te acabe la voz, o sea, también disfruta, porque creo que, como decíamos, estas cosas están puestas también, o sea, digo, yo sé que no somos del mundo, y que, que, que somos del Señor, ¿verdad? Pero disfruta de estas cosas que te acercan al Señor, o sea, de alguna u otra manera, o que te hacen sentir vivo, que te hacen sentir que la vida como que es, es, es valiosa y que vale la pena disfrutarla, go for it, pero no lo saques de la cajita, o sea, que no se salga de la cajita, y, y como que checarse, o sea, ya sabemos que somos, si ya identificamos a nuestro ídolo, este, pues, checar, checar al ídolo, dónde lo tengo, cómo lo tengo, o en qué cajita, cómo está la cajita, ya se salió de la cajita, pues lo vuelvo a meter, y lo vuelvo a meter, significa, pues, reduzco el hor, el tiempo, o, sí, no dejo de dormir, o lo que sea, o sea, como que, eso, eso, dejo de, o sea, yo, 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 sabía bien que vienen al concierto, pero necesito comer, ¿verdad? Este, de la escuela, ya sé, ya sé, exactamente, entonces, este, sí, por reconocer nuestra humanidad, y, y, como que cacharnos, qué padre, si ya te cachaste que esto, para ti es una debilidad, pues, órale, échale ganas, o sea, igual ya vemos quiénes, no nos hemos dado cuenta de quiénes son nuestros ídolos, o de cómo los estamos endiosando. Y si en un momento, tú crees que ya no, digo, ya, definitivamente, no tengas miedo a cortarlos, la verdad. Ajá, sí, pues sí, o sea, mejor entrar manco. Sí que si Army, Army, recuerdas de que ese contexto me escuchan, me van a banear, y van a cancelar, pero, pues, como son humanos, también puedes, eh, sacarlos de tu vida, si tú estás viendo, o sea, si a ti te está causando, vayas, serios problemas con el Señor, o date tu tiempo importante, o sea, no sé, no sé. Porque eso también es bíblico, es mejor entrar manco que no entrar, o sea, y, y tuerto que no entrar, o sea, sí, sí, son cosas que te puedes cortar, que puedes dejar, porque no son necesarias, no son vitales, este, y, y se puede, o sea, Marta y yo hemos pasado por ahí, por tener que dejar algo a alguien, a cierto grupo de amigos por seguir al Señor, y yo, en mi experiencia diría que vale la pena, y que, que 100%, este, viene, viene con su recompensa, este, no tanto porque el Señor te vaya a dar más, sino porque tú te liberaste también, también, de algo que te estaba arrastrando, entonces, yo, ¿qué dirías Marta para cerrar? ¿Tienes algún last thought? Any, any last thought? Si algo, ajá, si algo le pusiera a este, a este podcast, sería la, sería este tema de ídolos, o sea, y las imágenes, son buenas, pero no son Dios, entonces, son buenos, sí, en este momento de mi vida, son buenos, traen un buen mensaje, tómalo bueno, pero, pues, déjalos en tu lado finito del corazón, y siempre, siempre con el Señor de por medio, ¿no? Sí, yo diría, pueden ser buenos, bueno, sí, porque sí es cierto, el estándar de bueno, es solo el Señor, ¿no? Buen punto, buen punto, aquí fue semántico el tema, el tema. Yo diría, lo del trajecito, lo de la cajita, o sea, que es lo mismo de la cajita, la misma analogía, ponte, lo disfruta, lo vive, lo métete a la cajita, disfruta la cajita, pero que sepas cuándo salir, que sepas cuáles son los límites, este, como para todos, o sea, saberle poner límites a las cosas, es, inclusive, me encanta el dicho este mexicano de no, no dar a Dios por Dios, o no dejar a Dios por Dios, o sea, inclusive no, 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 o sea, como entregarle todo al Señor, que no te quede nada para, para servir a los demás, o darle a los demás, o sea, creo que, inclusive ese, ese orden de prioridades, es importante, ¿no? Saber que el Señor es prioridad número uno, pero no es la número uno, la dos, la tres, la cuatro, la cinco, la seis, o sea, tú también vienes en ese orden de prioridades, tus hermanos, tu familia, la gente que te rodea, ¿no? Ajá, 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 y si les diera aquí, también se agarra un poquito de qué es lo que me dejó a mí, que ajá, pues en el servicio, eres importante, y si tú no estás bien, pues tu servicio también, o lo que puedas hacer con los demás, se va a haber mermado, ¿no? Sí, no, claro que sí, 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 no tienes que servir a fuerza, yo creo que el servicio es una dádiva, o sea, y es, sale de, de lo que te llenaste, o sea, te llenas del Señor para darle a los demás, pero si no tienes al Señor, pues son piedras secas de las, que puedes exprimir, pero son piedras secas, y que luego cobran factura, porque, pues la que está, la que se está mermando es tu alma, que sí trae, o sea, yo creo que, bueno, esa es una realidad espiritual, pero como que creemos que no tiene ningún, o sea, no pasa nada, o sea, no pasa nada, si yo no tengo al Señor en mi vida, y como quiera sirvo y sirvo, y no, claro que trae factura, es muy probable, es muy probable, ajá, porque el alma, el alma necesita alimento también, o sea, es parte de quién somos, es como cuando estás casado, y se nota cuando uno está, está peleado con el esposo, es de que hasta la cara le cambia a uno, o algo así, dos solteras, pero, pero con padres casados, con padres, no, es que sí, o sea, sí se nota cuando, cuando, cuando tú traes eso, y por eso te digo, es importante que, tengas, o sea, que seas sensible, en este tipo de cosas, y, lo sabes cuando no andas bien, sí, bueno Marta, para cerrar, cuál sería, como lo hacemos en todos los episodios, ya conoces esta dinámica, ojalá hayas pensado, y tal vez no pensaste, tu persona, o cosa, de la semana, que te recordó al Señor, que te hizo sentir feliz, o sea, no tiene que, así como que, que fue especial, ¿qué dirías para ti, que fue? ¿Esta semana? Pues en el mes, o sea, persona, persona, cosa, actividad, algo que hiciste, que te dieron, yo creo que, este, hay una, pues, en este, mis compañeros del trabajo, yo creo, y este, ahorita no tengo carro, me chocaron, entonces, realmente me he sentido muy amada por el Señor, y la verdad es que todos los días, agradezco al Señor, porque, tanto, mis compañeros del trabajo, y unas hermanas, mis hermanas, no me han dejado, tirado aquí, y pasan por mí, y me dejan del trabajo, entonces, yo creo que ahí, he visto muy, muy palpable, este, el amor del Señor, en el que no, pues no me he visto, sufriendo, porque no hay transporte, ¿no? Qué padre, qué padre, qué padre, Larisa Agustín, un shout out, shout out, yo diría, este, y querida audiencia, que no me digan nada, yo diría, querida audiencia, que no lo hago por, al cahuete, dirían aquí en México, pero creo que mi persona de la semana, si es Roberta, porque, ay, ¿cuál es Roberta? Porque, Roberta y yo, creo que ya habíamos platicado en el episodio, pero, estábamos acostumbradas a trabajar en la universidad juntas, y, pues, luego vino la pandemia, cabe mencionar que fue después de la era de Marta, este, y, hemos encontrado un espacio los jueves como para volver a trabajar juntas, ahora, ya no en la misma clase o en el mismo tema, pero sí, pues juntas, ¿no? y creo que tenemos una simbiosis muy padre al trabajar, entonces, ya extrañaba mucho eso también de la vida anterior, porque decimos que ya no es la vida normal, es como que la vida anterior al COVID, entonces, sí, pues aprecio mucho tener ese espacio como de interactuar con otra persona, y que, pues, claro, esa persona sea Roberta, ¿verdad? Entonces, pues, bueno, hemos llegado al final de este episodio, no te preocupes Marta, van a ser dos partes, porque, para que no se chupen, este, de jalón todo esto, si estás escuchando esto, estás en la segunda parte, pero, pero, me encantó, me encantó, fíjate, porque este episodio se llama Fanática Yo, y yo le agregué en la descripción, de que hablemos de BTS, pero se me hace que se lo voy a quitar, o se lo voy a dejar, no sé, pero me encanta, porque hablamos de eso, de la idolatría, del fanatismo, y no necesariamente, o sea, en el caso particular de BTS, pero no necesariamente es eso, y creo que eso aplica ya para todas y cada una de las personas que puedan escuchar esto, porque decíamos al principio, ¿para quién aplicará esto? Pues para todas, sorpresa, pero gracias por acompañarnos, todas las que están escuchando, gracias por estar aquí, sepan que oramos por ustedes, Marta, te encomiendo esta semana, la gran tarea de orar por todas las que escuchan, y oren por nosotros, por mí, por Marta, por todos aquí en La Respuesta es el Amor, para que podamos crear contenido que las acerque al Señor, y que también nos ayude a nosotros a acercarnos al Señor, por favor, este, y pues bueno, sin más ni más, hermanas, nos vemos el próximo miércoles, y el próximo miércoles, estos fueron dos miércoles, este, ya casi para el final de la temporada, entonces, hermanas, hasta luego, paz y bien. y los próximos miércoles,